Su atención, por favor, esta es la tercera llamada, tercera llamada, tercera, tercera, tercera. ¡Con el saludo de la vida! ¡El Terce! Yo creo que el mexicano, así como nacemos y crecemos viendo telenovelas, nacemos y crecemos viendo lucha libre. Y entonces hay una cosa como ya intrínseca, ya sé cómo reaccionar, ya sé que se trata de venir a enloquecer, ya sé que puedo gritar lo que yo quiera, ya sé que hay libertad. La impro lucha nació en el 2006 y surgió como un experimento como creo que nacen todos los productos artísticos. Tenemos la fortuna de compartir y de intercambiar ideas con otras compañías de improvisación a nivel mundial. Y entre esas es Impromadrid, que nos invitó a unos festivales en años anteriores, donde José Luis y Omar vieron por primera vez un cacha, que es dos contra dos con cierto tipo de improvisaciones, ciertos tipos de retos. Y entonces se lo traen a México y lo aderezan con esta onda mexicana que es la lucha libre y un grupo de máscados en vivo. Y dijimos, bueno, si hay duplas, que sean duplas pero de luchadores. Y si van a ser luchadores, que haya bandos, que haya rudos, que haya técnicos, que haya exóticos. Y si va a haber un escenario, pues que sea un ring de lucha libre y que sea un ring profesional para que podamos hacer lucha libre. Y decidimos que más allá de hacer una parodia del deporte, que es la lucha libre, dijimos, bueno, vamos a entrenarnos con un luchador profesional. Lo que están haciendo ellos es representar algo de la lucha libre, pero con todo ese respeto. Porque ellos inclusive han probado las mieles de un castigo, de una llave. Porque yo les enseño así. Este movimiento realmente es así y se los aplicó como debe de ser. El señor José Luis, el director, me expone la idea. Y ya con la idea, yo les doy una gama de movimientos. Y dependiendo ya las facilidades de cada compañero, de agilidad, de estaturas o peso, vamos viendo que ya veo qué movimiento le va quedando a cada quien, pero son sugerencias. Es un trabajo en conjunto. Parece fácil, pero no está tan fácil hacer lucha libre. Hay que deshacerse de muchas cosas y aventarse. Para mí lo más difícil de lo que hago en la impro lucha es la lucha libre. La lucha libre para mí es mi reto. La verdad es que nuestro entrenador nos cuida muchísimo, pero sí hay momentos en los que nos hemos lastimado, sí. Nadie de gravedad, pero sí hay dos o tres moretones por entrenamiento. Parece que al público le gusta mucho esta cosa de están compitiendo con su ingenio, con su cuerpo, con su herramienta, con su técnica actoral. Y por otro, esta cosa de yo soy el que decido como público con mi voto quién es el que va a ganar, creo que hace que haya una interacción muy particular en este tipo de espectáculos que el público disfruta mucho y que rara vez puedes ver en otro tipo de espectáculos teatrales. Sí creíamos que le iba a ir bien, pero la verdad nunca imaginamos que se fuera a convertir en un éxito como lo es de público. Este es el octavo año consecutivo que tenemos temporada. Ya hay una base, tanto a nivel improvisación como a nivel luchístico, como a nivel musical, como todos los espectáculos que engloba la impro lucha, ya hay un nivel que es bastante bueno y que año con año el reto es superarlo. Lo comparamos mucho con un deporte, por eso me decimos que es teatro deportivo. Porque lo que te pasa como improvisador es muy parecido a lo que le pasa a un jugador fútbol o a un tenista. Nosotros no enseñamos, entrenamos, como entrena un futbolista. Entrenas los pasos, entrenas la fuerza. Pero a la mera hora no sabes cómo va a reaccionar el otro, ni qué pasos va a hacer el otro, ni qué te van a contestar, ni qué te va a decir el público que empieces. El título es Tu fuente en mi mercado. Solo tenemos cinco segundos en escena para ponernos de acuerdo. Cinco segundos es nada. Dos, dos, dos. Eres una inquereita. Ay, ¿por qué dices eso? Porque puedo. No, 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 no. Te voy a decir primero lo que tienes aquí. Me lo puse. Ay, ¿por qué? No estás para saber ni qué para contar, pero esta fuente de sodas ya no está funcionando aquí en el mercado de sus mamás. Eso sí. ¿A quién se lo pide a mí en la fuente de sodas experimentado? Vamos a continuar en el estilo de una película de vaquero. Saca ese caballo de aquí. Es muy divertido, aunque en la tercera llamada siempre pasa por la cabeza de todos un ¿Por qué estoy aquí? Yo debí estudiar computación. Vamos a terminar con una película de eso. Es este vértigo constante. Los nervios no se acaban. No vaya a decir que estoy aquí, pero el maldito tenis mejor amigo me robó mi boleto para entrar a la fábrica y ahora estoy aquí para asesinarlo. ¿Y ahora tipo dónde está? ¿Qué? Creo que para los que hacemos improvisación se vuelve un poco adictivo este estrés y esta adrenalina y este estará flor de piel y donde le dices a la gente si no te gusta me puedes abuchear. En la impro lucha hay una diferencia muy marcada, que es que puedes salir ganando o puedes salir perdiendo. Es muy raro que termines una función perdiendo, por ejemplo, y que salgas a camerino y que hayas perdido la función. O sea, uno cuando hace Hamlet, por ejemplo, no sales, ¡Ay, perdí! No, no, no. Aquí sí, aquí sales perdiendo y es un sentimiento raro porque estás compitiendo. Como público hay un fenómeno natural social que es el de la pastorela, ¿no? Que es ¡Los diablos son increíbles! Tú vas a la lucha libre y a los técnicos los adoran. Aquí no. Aquí la gente como que quiere jugar a ser mala. Le preguntan, ¿cómo están los técnicos? ¿Cómo están los rudos? Siempre parece que es más divertido ser rudo. A la mera hora a veces es mejor ser técnico. No se sabe. Es padre que a la mera hora gana la mejor improvisación. Escucha. No sabes lo que me conté en un cajón. ¿Qué es? De la cocina. ¿Eso no puede hacer tu chista saber? ¿Es para enchinar los pestañas? No sé. Cuando ganas, hay una satisfacción. Aparte de que hiciste lo que te gusta y de que actuaste esa noche, ganaste. Pero aquí dice... Entonces, hiciste algo que le gustó a la gente. Creo que esa es la mayor satisfacción. El haber creado algo para el público improvisado y que les guste. ¡Gracias! ¡Losrezios! ¡Com starter! ¡Vamos, Llega! Creo que hemos acumulado mucha experiencia, mucha buena onda y la verdad sobre todo hemos madurado ahí en ese escenario, en muchos aspectos. Somos una gran familia ya, una gran familia. Donde ya nos enojamos y nos queremos al otro día y nos gritamos y luego nos vamos a comer juntos. Una cosa muy enferma. Hemos develado cinco placas, con la de este año serán cinco. Se han pedido la mano, yo creo que como tres personas. Todas les han dicho que sí en el escenario. Yo por todos lados lo veo positivo y la prueba es que seguimos vivos, pero yo creo que escucharán de la impro lucha por algunos años más. ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! Gracias por ver el video.